Incidentes entre policías y parlamentarios del Procurdo Partido Democrático de los Pueblos que intentaban entrar en la ciudad de Nusaibin, localidad que vive bajo el toque de queda impuesto hace 10 días. Según los medios locales, dos de los diputados que mantienen una huelga de hambre en señal de protesta resultaron heridos. Entre ellos está el alcalde del municipio. Mientras las fuerzas de seguridad continúan sus operaciones para detener a los jóvenes militantes del movimiento revolucionario patriótico que han atacado las fuerzas de seguridad con armamento pesado, han cavado trincheras y han levantado barricadas. La tensión es máxima en la zona. En el lado sirio de la frontera, este domingo, estalló un artefacto explosivo colocado en una motocicleta. Al menos tres personas murieron y 20 resultaron heridas.